Yo la cola Yo la conoci bailando Y de ella me enamoré Yo la conoci bailando Yo la conoci bailando Y de ella me enamoré Su pañuelo en el cuello, de ojo en el pelo, a la disco viene a bailar Tacones muy altos, una mini cortita, todo un look de mujer fatal Yo sentado en la barra, con un whisky en la mano, no me canso de suspirar Como baila en la pista, como mueve su cuerpo, como tienta con su mirar Y baila sola, 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 con ella quiero bailar Y baila sola, 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 hoy no la dejo escapar Yo la conocí bailando, yo la conocí bailando Yo la conocí bailando, y de ella me enamoré Yo la conocí bailando, yo la conocí bailando Yo la conocí bailando Y de ella me enamoré Yo la conocí bailando Yo la conocí bailando Yo la conocí bailando Y de ella me enamoré Yo la conocí bailando Yo la conocí bailando Yo la conocí bailando Y de ella me enamoré La noche fue pasando, yo estaba decidido Que con ella saldré a bailar Las luces del boliche y un merengue que suena Se combinan con su menea Yo sentado en la barra con un whisky en la mano No me canso de suspirar Como baila en la pista, como mueve su cuerpo Como tienta con su mirar Y baila sola, sola, sola Y no para de bailar Y baila sola, sola, sola Hoy no la dejo escapar Yo la conocí bailando Yo la conocí bailando Yo la conocí bailando Y de ella me enamoré Yo la conocí bailando Yo la conocí bailando Yo la conocí bailando Y de ella me enamoré Yo la conocí bailando 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 Yo la conocí bailando